La inflación es una estafa, golpea los salarios, multiplica la pobreza, reduce el crédito, mata el crecimiento, favorece la corrupción y nos quita la posibilidad de planificar el futuro. Atravesamos la peor crisis económica en décadas, pero la política está ocupada discutiendo nombres y peleando por candidaturas. Por eso en Argentina necesito un debate serio sobre las principales propuestas para terminar con la inflación. Necesitamos una discusión profunda entre los economistas de los distintos espacios políticos que han presentado ideas concretas para combatir la suba de los precios y recuperar la moneda. Querido Javier Milei, te desafío a un debate público sobre cómo terminar con la inflación en Argentina. Te espero el próximo martes 30 de mayo a las 19 horas, acá en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.